Karina Rago, asesora general del programa Las Víctimas contra las Violencias. Karina, buen día. Marcos Zapata te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Marcos. Mucho gusto. Gracias por llamar. No, y gracias a vos por atendernos. La verdad que, bueno, llamamos por el tema que surgió, el tema que ustedes están trabajando mucho desde el programa que coordinaba Giverti en la obra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que es el tema de los abusos sexuales contra menores. Es un tema que se puso ahora en relevancia por el caso de James Mamón y de Coraza, el productor de Telefe, que de hecho hoy es tapa de la revista Noticias. La verdad que uno se siente ante estos hechos sorprendido, estupefacto, no puede creer que pasen estas cosas. Contanos ustedes qué trabajan desde el programa y cuántas denuncias hay por año. Yo leí que se te habla de alrededor de más de 14.000 denuncias en los últimos años de chicos abusados. Sí, sí. A ver, bueno, primero esta sorpresa que vos manifestás también es algo que nos sigue sorprendiendo a nosotros, justamente porque lamentablemente lo que venimos viendo, el programa existe desde el año 2006. Ahora te cuento bien qué es lo que hacemos y cómo acompañamos. La realidad es que la mayor cantidad de abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes que venimos viendo suelen estar silenciados. Y lamentablemente tiene que ver con que, por supuesto, que se establece a través de una relación de poder donde alguien con mayor poder, que suele ser adulto, somete a este niño o niña de distintas maneras. A través de extorsión, a través de seducción, les compran. Habrás escuchado esta situación con los chicos y las chicas, los chicos inferiores de clubes, donde son chicos que pueden acceder de esa manera, lamentablemente a través de esa manera, a poder jugar en un club. De hecho, hubo un caso de un árbitro de fútbol hace unos años denunciado por corrupción de menores, por abuso de menores. Sí, y cada vez más se van visibilizando en clubes importantes, en clubes más chiquitos también, pero digo, en clubes importantes, cómo hay una red armada donde los adultos, a estos chicos que vienen de lugares alejados del país, donde son familias muy pobres. No es una característica, el abuso se da en todas las clases sociales. Pero sí es importante decir, esta situación que uno escucha cuando lo escuchás a Lucas Benvenuto en el relato, esta sensación de que son chicos que estuvieron, que están solos, por distintas circunstancias. Los chicos que viajan y se instalan en una ciudad que desconocen, donde los padres pueden actuar de muy buena fe, o no tanto, dándole a los hijos con esta idea de salvarse y de poder progresar, o en situaciones más tremendas, como esto que cuenta Lucas, donde son chicos que no tienen un referente adulto o adulta mirándolos, cuidándolos, prestandole atención. Y entran en esta red perversa de abusos sexuales, porque los abusadores pesquizan esto, digamos, no eligen cualquier víctima, eligen víctimas vulnerables. Algo que viene sucediendo también, te cuento, Marcos, un poco, en relación a la pandemia, hemos tenido picos altísimos de llamadas de adultos que se empezaban a dar cuenta que sus hijos estaban siendo víctimas de algún tipo de abuso a través de las redes. Esto de jugar en red y no saber o confiar plenamente durante meses o durante un año en alguien que se presenta como tu par, con un nombre parecido, con una historia inventada, y atrás de eso hay un adulto, ¿no? Sí, aquí, te cuento, yo me acuerdo hace unos años atrás, aquí trajimos unos chicos a hablar del tema de los contactos a través de las redes sociales. Ya hablaban del juego Roblox, que es uno de los más conocidos, que tenía poca seguridad y donde se metían muchos adultos a intentar conocer chicos y después terminaban pidiéndole fotos. ¿Cómo actúa uno y como padre? Porque uno no puede prohibir al hijo que entre en las redes sociales a jugar o a hacer cosas. Más que aconsejarle, viste que los chicos, más los que son adolescentes, vos te metés y se te enojan. No, tal cual, hay que trabajar un poco el tema de la intimidad, de no invadir, pero por otro lado, yo escuchaba una vez un especialista en delitos cibernéticos que nos preguntaba a todos los adultos que estábamos ahí en el público, ¿cuántos contactos tienen sus hijos? En ese momento era Facebook o bueno, ahora vos me nombrás este juego, que es muy común, Roblox, ¿no? Sí. ¿Cuántos amigos tienen? Entonces la gente, viste, opinaba y decía, ahí el mío tiene 500, el mío tiene 200. Y vos decís, bueno, de todos esos 500, ¿cuántos realmente conoces? Y la verdad es que eran contados con los dedos de la mano. Bueno, ahí hay algo que está mal, digamos, ¿no? Uno no puede entrar en contacto con otro sin tener un registro real que el otro sea un conocido. Y la verdad es que hay que sentarse a trabajar esto con los pibes y las pibas. Porque es algo que los chicos no naturalizan, entonces hay que trabajar mucho, y acá vuelvo, digamos, a nivel preventivo, cómo abordar el tema, de distintas áreas. Hay que volver a trabajar, y digo volver a trabajar porque está muy mal trabajada, con la ESI, que es una ley de educación sexual integral, que es obligatoria, que en todas las escuelas tendría que poder trabajarse. La ESI es muy amplia, ¿no? Cuando uno, desde la mayor ingenuidad, escucha a ESI, se te llena la cabeza de ideas, fantasmas, de qué cosas le van a meter a tu hijo o a tu hija en la calle. No tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con poder tener toda la información necesaria para poder aprender a cuidarse. Ahora, el tema ESI, más allá de lo que piensen los padres, porque yo he escuchado eso en mi entorno de padres, a veces son las propias autoridades de colegios que se resisten a implementar la ESI, o lo implementan mal porque no quieren meterle a los chicos cosas que hagan enojar a los padres. ¿Cómo se trabaja eso? Totalmente. Mirá, lo que siempre decimos nosotros en el programa es una ley. Digo, el padre no puede opinar si está bien o está mal trabajar la ESI. Es una ley y es obligatoria. El gran problema es lo que vos planteás, que hay mucha resistencia de los docentes. Yo he escuchado docentes que te dicen, bueno, pero a mí el profesorado me formó para dar geografía, o para dar historia, o para dar matemáticas. Yo no tengo por qué meterme en esto. Y es un gravísimo error. Digo, todos tenemos la responsabilidad como ciudadanos, hasta como una vecina, digo, ¿no? Si uno escucha o tu hija es amiga de una vecinita que viene y le cuenta los abusos que viene, a la que viene siendo sometida, uno tiene la responsabilidad de poder hacer algo con eso. Y en las escuelas sucede lamentablemente esto que vos decís, porque sigue estando muy regida por los prejuicios, ¿no? Por los prejuicios, por la ignorancia, por la falta de compromiso. Y la realidad es que trabajar la ESI es trabajar el bullying, es trabajar el contacto con el otro, es trabajar los vínculos respetuosos y amorosos con los compañeros. No es solamente hablar de cuestiones sexuales, ¿no? Eso es sexual también, digo, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad más allá de la materia o de la función que cumplimos en la educación. Y como vos vienes decir, no se aplica. No se aplica, no se aplica a niveles bizarros, como que hay provincias que se oponen, ¿no? Como escuchaste en Salta. Sí. Digo, ¿no? Y que entra a jugar ahí la religión, el evangelismo, y que lo justifican desde ahí. O la sutileza de, bueno, la verdad que lo tengo que hacer, pero no tengo tiempo. O es algo que, bueno, esta chica me vino a contar algo, pero yo la mando con la psicóloga porque no sé qué hacer. Y está muy bien si la mandás con la psicóloga, pero el compromiso es colectivo y es institucional de esa escuela. Digo, uno tiene la obligación de intervenir. Vos no podés hacer caso omiso al relato aberrante a veces, porque por eso digo que es tan importante que los chicos tengan un referente. Porque a veces, lamentablemente, la mayor cantidad de casos se da en el círculo de confianza, el abuso, ¿no? Esto también es un número que es re difícil de explicar, ¿no? Hablábamos de los casos mediáticos, que no eran personas de confianza, sino que son chicos que entraron a una red de pedofilia y de abuso. Pero también existe un gran número y el mayor número que nosotros venimos acompañando tienen que ver con personas de confianza de los chicos y de las chicas, ¿no? Un abuelastro, un tío, alguien a quien queda a cuidado, el padre, digo, ¿no? Yo sé que debe ser muy difícil analizar, pero ¿hay algún estudio que diga por qué sea tanto estos abusos intrafemiliares? Porque uno no se imagina a un abuelo con la nieta o el nieto, un padre, a una madre con el hijo o con el primo o con el sobrino. No lo imagina, no lo entiende y se pregunta por qué. Y son muchos los casos. Y por eso, lamentablemente, son los casos que más tardan en denunciarse, ¿no? Porque probablemente nos ha pasado muchas situaciones donde una niña le cuenta a su mamá y la mamá termina denunciando, desgarrada, llorando, ¿no? Esta situación de abuso. Y en ese relato te cuenta que es lo mismo que ella vivió cuando era chica, ¿no? Porque en la familia estaba instalada esta cuestión iniciática, ¿no? De varones que se abusan de las niñas y los niños. No en todos los casos, pero digo, te cuento algunas de las situaciones con las que vivimos. Esto tiene que ver con los efectos del patriarcado, ¿no? El hecho de creer que alguien que está en una condición diferente de poder a la nuestra puede ser uso y abuso como lugar de objeto nuestro. Y lamentablemente los niños y las niñas históricamente eran... Si uno se remite a la antigüedad, eran objetos de abuso sexual de los adultos, ¿no? Es algo que sigue estando en algunos lugares instalados. Es como algo cultural que se mantiene. Yo me di a la cabeza, estaba leyendo acá en la revista de noticias, muchos países en el mundo donde es aceptada el matrimonio mayor con una chica de 11 o 12 años porque culturalmente está establecido en ese país. Y estoy leyendo acá el caso de, yo me había olvidado, Sofía Gala, la hija de Moria Kazan, que a los 15 años tuvo una relación con un hombre de 40 y ella dice que no fue abuso. Claro. Entonces es como que culturalmente es muy difícil cambiar ese paradigma. Totalmente, totalmente. Está como naturalizado, ¿no? Que chicas de 15 pueden estar con hombres o pibes de 20 o de 25, que vos decís, no hay tanta diferencia. Pero la realidad es que para la ley eso es un abuso. Digo, ¿no? Porque hay alguien que... Digo, también hemos acompañado a chicas que las madres se enteran de que vienen estableciendo un vínculo desde hace un gran tiempo con chicos de 30 o con hombres de 30 y claramente hay algo del orden del abuso de esa persona que le hace creer que se van a casar, que probablemente pueda tener la intención de hacerlo. Pero digo, el psiquismo de una mujer o de una adolescente de 15 no es lo mismo que de una de 20, ¿no? Que puede tomar decisiones por sí misma. Por supuesto que hay ahí una franja entre los 16 y los 18 que uno puede pensar y obligatoriamente vos tenés que darle lugar al relato de esa adolescente y escuchar cuál es el deseo. Pero bueno, ahí habrá que ver el caso por caso y trabajarlo un poco más. Pero esto que vos estás planteando, digo, está naturalizado. Digo, ahora están como más... No sé si están tan estrictos, pero digo, esto de ir a bailar y que se supone que es para mayores de 18 y estaba naturalizado que había chicas de 15, 16, ¿no? Sí. Y que armaban vínculos o relaciones con personas mayores. En algunos casos estos se sostenían el tiempo con un vínculo que parecería respetuoso y en otros terminan desgarradas haciendo una denuncia porque confiaron, le creyeron y terminaron en un hotel siendo víctimas de una violación tremenda. Ustedes en el programa, a través de la línea 137, reciben dos preguntas. ¿Cuántas denuncias reciben promedio por día? Y si son de carácter anónimo porque tal vez alguna persona no quiera dar su nombre para empezar a contar su historia. Claro. Mirá, a ver, en la línea... Sí, empiezo por atrás. Dale. La verdad es que suele suceder que muchas personas llaman y como son personas conocidas a veces, a quienes tienen que denunciar, te dicen, bueno, yo no voy a dar mi nombre ni mis datos porque es mi vecino, porque es mi sobrino, porque... Bueno, entonces ahí se arma como un límite. Si estamos hablando de personas adultas, es mucho más difícil porque la persona adulta se tiene que presentar por sí misma para poder hacer la denuncia y ratificarla y demás. Pero cuando estamos hablando de menores de 18, ahí tenemos la responsabilidad de denunciar. Entonces, si la vecina no quiere denunciar, nosotros, con toda la información que nos da la vecina, hacemos un acta y la presentamos ante el organismo de protección que corresponda. En Ciudad de Buenos Aires está la Guardia de Abogados, está el Consejo de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, que ahí va a ir ese informe interpelando al Consejo a que intervenga en esta situación. Nos presentamos como denunciantes, por decirlo de alguna manera. En el resto del país hay que buscar, o en el resto, en Provincia de Buenos Aires también, digo, pasando la frontera de la capital, hay que fijarse cuál es el organismo de protección local de la zona donde vive la niña o el niño o el adolescente, y ahí se remite. Esto sucede así en todo el país. Ahora bien, cuando vos me decís, la otra pregunta era cuántos casos, ¿no? Más o menos, si reciben muchas llamadas por día, si hay un promedio, porque uno entiende que, yo estaba leyendo en la estrellita que me mandaron esta semana, que del 2017 al 2023 se registraron 14.900 casos de víctimas de violencia sexual. Imagino que debe haber muchos más casos que no se registran. Exactamente, que no llegan a llamar. Claro, imagino que debe ser mucho más alto el número. Exactamente, es interesante lo que estás diciendo, y digo, nosotros podemos hablar de lo que ingresa, pero sabemos que hay un montón que tardan, que quizás en algún momento llamen, o que llaman a otras líneas, ¿no? Pidiendo ayuda, y ahí no tenemos registro, digamos, ¿no? Pero sí, a ver, cantidad de intervenciones, porque te quiero aclarar una cosa. Está la línea 137, que es una línea que es atendida por psicólogos, trabajadores sociales, que se puede llamar las 24 horas, a los 365 días del año, de cualquier lugar del país, para pedir asesoramiento, para pedir ayuda, para pedir contención. O sea, porque la línea, digo, es una línea de urgencia y emergencia, pero hay mucha gente que llama para recibir algún tipo de orientación, ¿no? Entonces, primero aclararte que no es una línea de denuncia, no es que nosotros vamos a tomar toda esa información y vamos a remitir una denuncia. No, sí lo hacemos en estos casos, que no encontramos un adulto referente, digamos, que avance con el tema de la denuncia, ¿sí? Como te contaba recién. Y después tenemos un equipo especializado de profesionales, simultáneo, ¿no? Con la línea, que van a ir al lugar donde se encuentre la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que tenés que calcular que entre tres y cinco veces en el día se sale con ese equipo a intervenir a situaciones de urgencia y emergencia. O sea, entran por la línea y la víctima quiere hacer la denuncia o está lastimada, no quiere tomar la denuncia, no quiere hacer la denuncia o no sabe si la va a hacer, pero se encuentra lastimada porque fue producto de una violación. Nosotros lo que hacemos es ir a buscarla en el lugar donde está y la llevamos al hospital público, a la comisaría, a la UBD, que es la oficina de violencia doméstica, en el caso de que sea dentro del ámbito familiar, para que se le otorguen medidas de protección, para que en el transcurso de esas horas, digamos, que dura toda la intervención, la víctima sale con un botón antipánico o con la exclusión del hogar del victimario. Esto que te estoy diciendo sucede lamentablemente solamente en Cava. Hay dos provincias que lo replican, que son Misiones y Chaco, porque adhirieron al modelo. Entonces también tienen estos equipos que van al lugar donde se encuentra la víctima. Pero bueno, el promedio, digamos, de llamados son muchos más, porque, como te decía, la realidad es que mucha gente llama para pedir orientación, para sacarse alguna duda, o quizás son víctimas que a veces las víctimas tienen que llamar muchas veces hasta tomar la decisión de hacer una denuncia. Porque imagínate que si estamos hablando de que es un vínculo afectivo a quien tienen que denunciar, es toda una decisión. Digo, ese vínculo, cuando la víctima reconoce que está siendo víctima, digamos, de una situación de abuso, es tremendamente doloroso, pero hay algo del afecto que se juega ahí, porque saben que dicen, yo quiero que lo llames para que lo reten, o que no vuelva a hacerlo más. Y lamentablemente eso no va a suceder, porque el agresor, digamos, los números, lo que nos vienen mostrando es que no cambian, ¿no? son reincidentes, y más en delitos sexuales. Vuelven a reincidir. La última para ir cerrando. Sí. Hay muchos casos mediáticos, bueno, ahora está el de Jaime Mamón y el de Coraza, pero en los últimos años, o en las últimas décadas, hay muchos famosos que han sido acusados de distintos hechos de abuso sexual contra hombres y mujeres. Está el caso Artés, el caso Veira del año 87. Estaba leyendo que recién en el 2018, por presión social, una pizzería de vuedo decidió retirar la estatua del Bami Noveira, así, 20 años después de lo que sucedió, con condenado y todo. Totalmente. ¿Por qué pensás que a la sociedad, nosotros, bueno, a ver, me acuerdo la denuncia de la chica de Cuba, cubana, contra Diego Maradona. Entonces, ¿por qué crees que, más allá de que sean personajes públicos que en algún momento nos dieron alguna alegría, caso Maradona, nos cuesta tanto como sociedad decir, no, che, te acepto lo que me diste como alegría, pero acá está mal, te cancelo, o no sos más referente, o tomo una medida social. ¿Por qué a la sociedad nos cuesta tanto? Yo creo que todavía cuesta creer que esto realmente sucede. ¿Viste? O sea, vos me decís Maradona, yo te digo Woody Allen, ¿no? Claro. Claro, esto realmente sucede. Digo, y hay como una cuestión de seguir instalando en este lugar patriarcal, de lugar de saber, de jefe, ¿no? de alguien que conduce y que tiene un saber, como si fuese algo que, digo, a nadie le puede negar a Maradona, el poder y el saber que él tenía como deportista, la habilidad que tenía como deportista. Ahora, eso no quiere decir que pudo haber sucedido todo y hay algunas que no deben haber salido a la luz, digo, ¿no? Sí. O lo que vos decías del Bambino. Voy a ir a, digo, son personas que siguen siendo referentes sociales muy fuertes y siguen estando en la sociedad. Por eso, nosotros a lo que apuntamos es que cada vez más hay que visibilizar, ¿no? Porque hay un montón de mujeres que, digo, no era lo mismo denunciar en los 70, en los 80 que ahora, en el 20, en el 2023. Digo, las leyes fueron cambiando, digo, las nuevas generaciones son distintas también, las nuevas generaciones son distintas también. Totalmente. Hoy no existirían programas como los de Olmedo y Porcel, por ejemplo, ¿no? Donde si vos averiguás, indagás un poquito, vos decís, pero estas chicas fueron todas violadas y lo naturalizaban porque era la manera que accedían. hace poco hubo una discusión mediática entre ex-Bedex de Porcel, algunas diciendo las cosas que pasaban y otras que lo sigan defendiendo. Totalmente. Y los van a seguir defendiendo porque les dio un lugar de entidad, este lugar patriarcal, a ellas. O sea, ¿no? Es un lugar, ellas encontraron un lugar de poder ahí, un lugar de poder para el afuera, ¿no? Cuando se cerraban las puertas no dejaban de ser víctimas de estos abusos y lo naturalizaban. Eso es lo grave. Por eso es tan importante, digo, trabajar con los chicos, con las chicas, en decir, no, esto me incomoda, no te lo voy a permitir, no te voy a permitir que me digas algo que antes se entendía como piropo y que a cualquier mujer le pregunta, y también escuchás ese discurso que vos decís, ¿no? De actrices que decían, pero a mí me gustaba que me dijeran qué linda cola tenés o mirá el físico, sos una bomba, ¿no? Bueno, hay que ver cómo termina eso. Si vos habilitás, ay, qué agradable, ¿no? Lo que me están diciendo. ¿Dónde terminamos? Es un hilo muy finito, ¿no? Pero me parece que estamos construyendo hijes, por suerte, que pueden levantar la voz, ¿no? Y que pueden decir, y no es algo solamente de las nenas, ¿no? Es algo de los varones también. No, sí, sí. Está buenísimo que empiece a suceder esto, decir, este, porque también el patriarcado hace estragos, consumimos pibes que no pueden llorar, que se los trata de maricones, que... No, yo digo, y ya tengo que ir hablando porque tenemos la tanda. A mí me ha pasado, yo no sé si vos conocés el juego del Fortnite, que es un juego bueno, los chicos usan los skins que quieren, y muchos skins son de mujeres, y padres que dicen, mi hijo sigue usando el skin de mujer, no sé por qué lo usa, y yo decirle, es un juego, ¿qué te importa el skin que uses? Totalmente. Es un juego. Totalmente. Pero bueno, yo lo vivo a veces con amigos que dicen, se enojan por eso, como si eso definiera la sexualidad de tu hijo o tu hija, pero bueno. Totalmente. Karina, yo te agradezco muchísimo, la verdad, me encantó esta nota. Espero, lamentablemente, voy a seguir llamándote por estos temas, ojalá un día te puedas llamar y hablar del tiempo hermoso que tenemos un fin de semana, pero bueno, te agradezco mucho estos minutos. a vos y recuerden que está la línea 137 que pueden llamar de cualquier lado del país. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Karina Rago, asesora general del programa Las Víctimas contra las Violencias.